Decime que te gusta, ni nada me asusta Dame con tu puta, ah Quiero que me suelte, sacude el juguete Yo me pongo en pose, suma de las siete Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, hoy te rompo troga Si pintan los celos, a mi no me jodas Problema resuelto y nos vamos de jodas Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, porro no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Todos quieren sexo, su, 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 su Todos quieren droga Voy entrando al baile, vi otra guacha muy cerca de vos Sabes que es cero drama, si quieres poder vos con la dos Ninguna de esas te va a tocar como lo hago yo Sé que te gusta cuando te miro y te lo mamo yo Si pintan los celos a mi no me jodas, problema resuelto y nos vamos de joda Todos quieren sexo, todos quieren droga Yo que estoy resuelto, te muevo la cola Si pintan los celos, porro no me jodas Usando tus cadenas en medio de tu joda Todos quieren sexo, tu, 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 tu Todos quieren droga Todos quieren sexo, tu, 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 tu Todos quieren droga Ay, Omar, me meses enamorarme o no no me dasتي Te hago aquí Econcare se hacer una canzoncita conmigo ¡Vamos!